muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo muchos me pedisteis que hiciera para la sección del blog de chucky después de los mejores personajes femeninos que realice un top sobre los que para mí son los mejores personajes masculinos de la saga de chucky así que en este vídeo lo vais a ver eso sí puede que os sorprenda alguno de los puestos o quién aparece en alguno de los puestos y estaré encantado de que en comentarios me digáis si os ha sorprendido o no así que sin más comenzamos en el quinto puesto he decidido situar al protagonista masculino de la cuarta entrega jess o jessie según el idioma en el que se vea la película pero creo que realmente este personaje no es más que un complemento de la protagonista principal que sería jade no todo gira un poquito más en torno a ella con ese tío que tiene que no le deja vivir y también tiene cierto vínculo al pensar un poquito parecido con tiffany pero creo que el personaje de jess es un buen personaje lo que pasa es que está como de apoyo al personaje principal que sería jade aún así el quinto puesto se lo que da él en el cuarto puesto voy a lanzar una lanza nunca mejor dicho a favor de glenn sé que es un personaje bastante odiado por muchísima gente y yo mismo creo que el concepto del personaje está mal hecho quizás el hecho de que sea un niño que no quiera matar ni quiera parecerse a sus padres es lo que más dificulta que la semilla de chucky sea una buena película pero aún así tenemos buenos momentos también del personaje de glenn y no me refiero a cuando mata a joan ya que en ese momento lo hace glenda me refiero al momento en el que él se cabrea de verdad y mata a su padre demostrando que si él quiere puede ser un asesino y es algo que se puede indagar un poquito más en la futura serie así que voy a dar un voto de confianza para que glenn pueda aparecer en la serie u otras películas y se le dé el lugar que realmente se merece hay pocos personajes protagonistas masculinos así que en el tercer puesto he decidido situar a tyler sí a tyler sí que es un niño que puede ser un poquito repelente con respecto al andy que vimos en la primera y la segunda película pero aún así creo que es un personaje que es bastante bueno en sentido de que tiene una relación con chucky diferente a la que vimos con andy es decir andy cuando hablaba con chucky no mostraba que estaba vivo pero con tyler era diferente desde el primer minuto en el que se conocen chucky se muestra vivo ante él es como una persona más y eso es lo que diferencia y hace que tengan una mejor relación entre tyler y chucky por ese motivo he decidido ponerlo en este tercer puesto en el segundo puesto de decidido situar al agente mike norris al detective mike norris es gracias a este personaje aparte de la tradición que le hace caputo a charles pero es gracias a este personaje a su persecución cuando charles acaba en la juguetería y tenemos a chucky tal y como lo conocemos aparte es un personaje bastante bueno durante toda la película empieza no creyéndose nada y después luchando contra chucky y ayudando a karen barclay algo que no me gustó absolutamente nada es que en la 2 se dijera que los policías en este caso jack santos y mike norris negarán la versión de andy y karen y por eso a karen acabará en un psiquiátrico eso no me no me gustó mucho pero en fin el personaje que vemos en la primera entrega está bastante bien y en el primer puesto de mejores personajes masculinos es situado a andy pero ojo el andy de la primera y de la segunda entrega el andy de la tercera no lo cuento está interpretado por otro personaje y además es bastante diferente en carácter al que vimos en las dos primeras películas y el andy que aparece en cult no me gusta me gustan mucho sus escenas con el chucky cicatrizado pero la actuación de alex vincent se queda algo floja para lo esperado que era su regreso así que me quedo con el andy de la primera y de la segunda entrega como el mejor personaje que tenemos en la saga de chucky y hasta aquí llegamos hoy estos son para mí los mejores personajes protagonistas masculinos de la saga de chucky cuáles son los vuestros podéis dejarlo en comentarios muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el próximo dale a like comparte y suscríbete para más vídeos adiós